Los índices del desempleo en Latinoamérica, lo que indican los indicadores. El Banco A.B. Villas presenta lo que indican los indicadores. Con una tasa del 11.6, Colombia encabeza la lista de desempleo en Sudamérica, seguida por Paraguay con el 11.4, Brasil y Ecuador con el 9.8 y Surinam con el 9.5. Venezuela tiene el 9.1 y a los que mejor les va es a Bolivia, Perú y Chile. Que tienen 8, 7.4 y 7 respectivamente. Esto indica que en Colombia el desempleo continúa en ascenso. Esto es lo que indican los indicadores.